Antes de ver este video, te recomiendo suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte cuando subo un nuevo video, gracias. Remedios Naturales para la Colitis Ulcerosa Hay algunos estudios que sugieren que el uso de remedios naturales como suplementos dietéticos, yoga, ejercicio y modificaciones en la dieta pueden ser beneficiosos para las personas con colitis ulcerosa. Meditación y Yoga Los pacientes con EI tienen un mayor riesgo de depresión y ansiedad, especialmente cuando su enfermedad está activa. 67 Las prácticas de mente y cuerpo como el yoga, la atención plena y la meditación pueden ayudar a reducir el estrés, mejorar el estado mental de una persona y mejorar la salud y el bienestar general. Siendo Existe cierta evidencia de que las prácticas de mente y cuerpo también pueden afectar la gravedad de la enfermedad para las personas con colitis ulcerosa al reducir las concentraciones de biomarcadores inflamatorios. 9 La colitis ulcerosa se caracteriza por inflamación en el colon. Esta inflamación puede reagudizarse o calmarse en diferentes momentos. Los biomarcadores inflamatorios pueden dar una indicación de la actividad de la enfermedad, así como la respuesta del cuerpo a ciertos tratamientos. Hierbas Algunos remedios a base de hierbas pueden ser beneficiosos para las personas con colitis ulcerosa. La medicina herbaria es una práctica tradicional china que utiliza plantas o extractos de plantas para el tratamiento de condiciones médicas. Un estudio de 2014 sugiere que un tratamiento combinado que incluya hierbas puede ser más efectivo que una única opción de tratamiento convencional para la colitis ulcerosa. Los posibles tratamientos a base de hierbas para la colitis ulcerosa incluyen aloe vera y curcumina. Aloe vera La planta de aloe vera se usa comúnmente en el cuidado de la piel, pero también puede ser beneficiosa para las personas con C.U. El aloe vera tiene propiedades antiinflamatorias y puede proporcionar un efecto terapéutico para las personas con C.U. Un estudio de 2014 encontró que los pacientes hospitalizados con C.U. que consumieron 200 mililitros de gel de aloe vera junto con su tratamiento regular vieron mayores mejoras en la enfermedad que aquellos que no tomaron aloe vera. De hecho, el 30% de los pacientes que tomaron aloe vera experimentaron una remisión clínica, en comparación con el 7% de los pacientes que no tomaron aloe vera. Advertencias sobre el consumo de aloe vera Las personas con colitis ulcerosa deben tener cuidado al consumir jugo de aloe vera, comúnmente disponible en las tiendas. El aloe vera tiene un efecto laxante y puede ser problemático para quienes ya experimentan diarrea. Los productos de aloe vera no están regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA. Dado esto, puede ser difícil saber si los productos que afirman contener aloe vera en realidad contienen aloe vera o si contienen látex de aloe. Que tiene fuertes propiedades laxantes. Curcumina La curcumina es un ingrediente activo que se encuentra en la especie cúrcuma. Se cree que contiene propiedades antiinflamatorias y, debido a esto, puede ser beneficioso para quienes viven con colitis ulcerosa. Una revisión de 2020 examinó los resultados de 7 estudios en los que participaron 380 pacientes con colitis ulcerosa. Descubrieron que cuando la terapia de curcumina se combinaba con mesalamina, las marcas comerciales incluyen a Secoul, Pentase, Mesasal y Salofalc, un medicamento recetado para el tratamiento de la colitis ulcerosa, los pacientes tenían 3 veces más probabilidades de experimentar una respuesta clínica. El mismo estudio encontró que aquellos en terapia con curcumina también experimentaron efectos secundarios mínimos. Aceites esenciales y hierbas para la colitis ulcerosa. Nueces Se sabe que las nueces tienen numerosos beneficios para la salud, incluida la protección contra el cáncer de colon y la inflamación. Por lo tanto, consumir nueces puede ser beneficioso para las personas con colitis ulcerosa. En un estudio de 2019 en ratones, los investigadores descubrieron que consumir nueces tenía un efecto protector en ratones con colitis ulcerosa. Los ratones recibieron nueces para comer durante dos semanas. Los investigadores encontraron que los ratones experimentaron menos lesiones en el colon durante un periodo de colitis ulcerosa inducida experimentalmente. También encontraron que la mucosa colónica se reparó de manera más efectiva después del consumo de nueces. Si bien este estudio se realizó en ratones, actualmente se están realizando más investigaciones para comprender cómo las nueces podrían afectar a los humanos con colitis ulcerosa. Ácidos grasos omega-3 Los ácidos grasos omega-3 como los que se encuentran en el aceite de pescado pueden ser beneficiosos para las personas con colitis ulcerosa. Los ácidos grasos tienen propiedades antiinflamatorias y pueden ayudar a reducir la inflamación del colon en personas con colitis ulcerosa. Los ácidos grasos omega-3 se pueden encontrar en Sardinas Nueces Ciertas verduras verdes Pescados grasos como el arenque y el salmón La investigación en esta área está en curso y aún no se han determinado los beneficios de los ácidos grasos omega-3 en la colitis ulcerosa.